El Procurador General del Consumidor, Ricardo Sheffield, pidió a la población estar alerta con las aplicaciones de comida, pues ahora las apps están exigiendo propina. Explicó que algunas aplicaciones cobran algún porcentaje de propina por default. Te quieren engañar para que sin darte cuenta les acabes pagando, declaró Sheffield. La recomendación del procurador fue que, en caso de querer dar propina, ésta sea en efectivo. Es voluntaria, si la quieres dar, la das, y si no, no das nada. La Profeco compartió los puntos que debes de tomar en cuenta para que no te engañen a la hora de dejar propina. La propina es voluntaria y no puede incluirse en la cuenta. Los precios exhibidos deben de ser los precios cobrados. Deben especificar con claridad las formas de pago. Deben entregarte un comprobante de compra o un ticket en el momento de consumo. Son algunos de los puntos a tomar en cuenta. Ricardo finalizó sus tweets escribiendo, Si pides tu comida por aplicación y tienes la posibilidad de apoyar a tu repartidor, hazlo en efectivo. Así ellos pueden comprar su comida o cargar gasolina durante sus trayectos. ¡Háblanos! No dejes que abusen de ti.